hola chicas bienvenidas hoy les voy a hacer este este hermoso peinado moños espaciales como la princesa lea de la guerra de las estrellas hoy les voy a mostrar cómo vamos a hacer este hermoso peinado y espero que a ustedes les guste es algo como diferente nuevo para crear y pues vamos a empezar bueno vamos a empezar haciendo cuatro divisiones una de oreja a oreja como esta forma y una hacia por el centro entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a trenzar en la parte de atrás así de colocar bien la muñeca y yo la voy a ajustar aquí y vamos a empezar a soltar esta aquí ya yo tengo este cabello listo no quiero colocarle ni gel ni nada vamos a empezar a hacer una trenza postiza cogemos tres secciones y vamos a empezar a trenzar por debajo así luego vamos a empezar a coger como hasta aquí está el centro y añadimos con el primero de acá que va por debajo y acá este lado también agarramos por debajo vamos a seguir a tratar de que nuestra tensa nos quede bien centrada y está ok vamos a seguir aquí hasta que terminamos como la primera sección de este lado ok aquí ya terminé mi trenza y solté esta parte de acá porque la voy a sujetar ahora que voy a hacer es que voy a empezar a abrir mi trenza recuerden que siempre se agarra un pedacito así para poderla abrir vamos abriendo vamos abriendo vamos abriendo un poco esto es para que no se vea como tan delgadita yo quiero darle un poquito más ancho a esta trenza normalmente la trabajamos con gel esta no la vamos a trabajar con gel esta la vamos a dejar así porque se puede usar para una persona adulta para una niña o como ahora están estas estos moños de moda entonces ahora aquí yo voy a recoger todo este cabello así y lo voy a agregar aquí donde está la trenza vamos a agarrar el moño más o menos que nos quede sujetado y aquí vamos a sacarle unos mechitos esperen les muestro la dejamos así entonces yo quiero sacarle un poquitito pero de a unos así así no tiene que ser todo bien organizado tiene que ser así porque de igual manera acá yo la justo un poquito así y ahora vamos a dividir esta en dos partes para seguir con nuestro mundo un poquito más Bueno, aquí tenemos nuestros moños de la princesa Lea, así como ven de la Guerra de las Estrellas. Miren cómo nos quedó, algunos pelitos o algo, recuerden usar un pañuelito, pongan el hairspray, el fijador y luego lo aplastan con el pañuelito. Ok, no olviden suscribirse a mi canal, espero les haya gustado este peinado muy lindo para las adultas, las mamis, las niñas, para cualquier ocasión, en estos momentos está de moda. Ok, manito arriba, no olviden suscribirse, compartan el video, nos vemos la próxima vez.